...de nadar, pero le cuesta, igual le duele a la joya. Un 89-900 para Italia, vamos con Rusia las máximas favoritas. Estuvieron espléndidas también en la preliminar, Rusia que ha ganado el oro en todas las ediciones, desde que existen estos ejercicios técnicos, es decir, desde Melbourne en 2007, el oro en los tres últimos mundiales, con nadadoras jóvenes del año 94 y el año 95, sigue manteniendo esa gran hegemonía mundial, la danza rusa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!